Este es el ballet oficial de las noches del fútbol. ¡Sí, señor! Una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica, se pone simpática, te envuelve con su táctica. Baila sorpresito, bien riquito, ya lo leen. Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica, se pone simpática, te envuelve con su táctica. Baila sorpresito, bien riquito, ya lo leen. Solita se me pega, sexy soltera, ella es la killer que mata la carretera. Ella se altera cuando cobra suena, como la Shakira contonea su cadera. y, mmm, ah, te pongo a perrear, y, mmm, ah, te pongo a gozar, y, mmm, ah, te pongo a prerear, y, mmm, ah, te pongo a gozar más. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica, se pone simpática, te mueve con su táctica. Baila suavecito, bien riquito y a lo lento. Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica, se pone simpática, te mueve con su táctica. Baila suavecito, bien riquito y a lo lento. El ballet oficial de las noches del fútbol. Hoy en...